hola que tal bienvenidos un día más a living zamora ya estamos a viernes ya está aquí el fin de semana ya llega el momento del descanso para todos aquellos que no trabajen el fin de semana pero en cualquier caso nosotros hemos venido aquí en living zamora un viernes más para contaros todos esos planes que hay el fin de semana y uno de ellos aquí la verdad que es protagonista porque es que desde hoy viernes desde este viernes podemos decir que esta ecocultura en el recinto ferial de ifeta va a ser del viernes hasta domingo más de 100 expositores y esta mañana está realizado la inauguración oficial pero nosotros aparte de esta inauguración lo que hemos hecho también es acercarnos para conocer los stands conocer un poco el ambiente lo que se vende lo que se quiere mostrar al público en esta feria de ecocultura que por cierto nada más y nada menos que este año cumple dos décadas 20 años vigésima edición de ecocultura desde este viernes hasta el domingo el recinto social vas a cumplir 20 años sin pesticidas ni aditivos sin antibióticos ni modificaciones genéticas 20 años de vida con sentido común celebra con nosotros el cumpleaños de ecocultura el 11 12 y 13 de octubre en iceza ecocultura la feria hispanolusa de productos ecológicos diputación de zamora un año más la feria hispanolusa ecocultura abre sus puertas para que todo el fin de semana todos los zamoranos podamos disfrutar de más de 100 expositores de diferentes sectores y también con diferentes empresas esta edición es la número 20 es decir se cumplen dos décadas en los que la feria ecocultura apuesta por la sostenibilidad pero también por los productos ecológicos y locales ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a la feria hispanolusa de productos ecológicos ecocultura 2024 esta es una edición especial para todas las personas que de alguna manera han y hemos participado y colaborado en esta trayectoria de 20 años de recorrido como ediciones anteriores el carácter profesional de agricultura está reforzado con un completo programa de actividades paralelas que incluyen conferencias mesas redondas talleres formativos degustaciones y catas dirigidas estos espacios están también diseñados para fomentar el intercambio de conocimiento y la colaboración entre actores del sector ecológico y las oportunidades que este modelo ofrece para dinamizar las economías locales y rurales por supuesto ecocultura es un encuentro abierto a todos los públicos no sólo está dirigida a profesionales sino que siempre ha buscado acercar el mundo ecológico a los consumidores durante estos tres días de feria se celebrarán actividades para todos los públicos con el objetivo de sensibilizar y fomentar el compromiso hacia un consumo más responsable y sostenible los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de productos ecológicos conocer de primera mano el trabajo de productores locales y participar en talleres prácticos que promuevan hábitos de vida saludables entre las actividades programadas contamos con encuentros profesionales talleres de educación ambiental dirigidas a nuestro público infantil talleres para adultos catas dirigidas de diferentes productos degustaciones populares show cooking con cocineros de españa y portugal música en directo presentación y degustaciones de productos presentes en esta feria entre las novedades que esta edición contamos con 250 niños de los 12 colegios de la provincia que participan en el proyecto de huertos escolares ecológicos que venidos que venimos desarrollando junto con la junta de castilla y león desde el año 2003 la feria agricultura es una feria de productos ecológicos una feria hispanolusa y es un encuentro un encuentro importante para impulsar la producción ecológica y la comercialización de todos los productos que están asociados a ella hoy estamos de celebración estamos de aniversario estamos de cumpleaños celebramos 20 años 20 años por los que en esta feria han pasado muchos expositores y muchas personas pero sobre todo estos 20 años han servido para consolidar esta feria como una de las citas más importante o la más importante en el calendario nacional para los sectores de la producción ecológica ecocultura es una feria que ofrece una plataforma incomparable para los profesionales para los productores los distribuidores y los elaboradores que quieren posicionar los productos ecológicos en mercados cada vez más exigentes y cada vez más competitivos y además lo hacen y lo hacemos en una provincia como zamora que está cobrando una importancia tremendamente importante en el mundo rural de él en el mundo rural de nuestra provincia en la producción de todo este tipo de productos que ya son un referente en muchos están distinguidos en las ferias nacionales internacionales ecocultura también es una feria que ha calado muy hondo en nuestro vecino portugal la podemos considerar que es una feria también trasfronteriza pero es importante también en esta edición la presencia de prácticamente todas las comunidades autónomas del territorio nacional agricultura ecológica cada vez tiene más presencia en el sector productivo de castilla león y de nuestra provincia y zamora se sitúa en segundo lugar el número de operadores en producción ecológica con 370 sólo por detrás de la provincia de valladolid además zamora ha registrado un notable crecimiento un crecimiento del 41 por ciento consolidándose como una de las provincias más dinámicas y con mayor impulso en la explotación de productos ecológicos este crecimiento repito es un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y además un importante nicho de negocio que están aprovechando los agricultores de esta provincia y de toda españa además otra cifra importante zamora lidera si zamora lidera la superficie certificada en producción en producción ecológica con más de 23.000 hectáreas casi 24.000 hectáreas en producción ecológica donde destacan la elaborada la producción de cereales legumbres cultivos industriales y hortalizas que después llegan a los mercados de todo el territorio nacional y ya hablando de cifras también tengo que decir que zamora ha experimentado un incremento con respecto al último ejercicio del 104 por ciento en el número de actividades ganaderas de producción en ecológico sólo por detrás de la provincia de salamanca por ese motivo la diputación de zamora ha apostado y va a seguir apostando por ecocultura son 20 ediciones es una feria consolidada es un referente a nivel nacional y a nivel internacional pero es también una herramienta que la diputación a través del área de agricultura querido jose ángel pone a disposición de todos los agricultores zamoranos para que sigan teniendo ese escaparate en el que promocionar vender y seguir apostando por este modelo de producción en expansión y si comenzamos a recorrer esta feria de ecocultura que cumple dos décadas nos encontramos con productores que ya son fieles a ecocultura como vicente a grisanz muy buenas tardes buenas tardes bueno cuántos años lleva vicente a grisanz viniendo a esta feria pues a ver no llevo 20 pero sí que llevo por lo menos ya 14 años 14 15 entonces podría asegurar viniendo a la feria siendo fiel a zamora cómo es esta feria para vosotros que supone bueno pues te voy a decir una cosa nosotros somos muy feriantes vamos a muchísimas ferias en españa y te puedo decir que hoy es probablemente y no es por halagar el oído de nadie para mí la mejor feria de ecológico que se hace en españa estáis reunidos más de 100 expositores de todo tipo de sectores de todo tipo de empresas que nos traes tú cuál es vuestra oferta bueno nosotros como todos los años además triunfamos porque gusta mucho lo vendemos todo traemos nuestros aceites virgen extra de arbequina y después la especialidad nuestra que son los aceites aliñados y los y los vinagres de manzana aliñados también cuéntanos algunos de esos aceites tan novedosos que traes bueno pues por ejemplo aquí en zamora gusta mucho el picante gusta mucho el de ajo y guindilla este año hemos traído como novedad que no teníamos ajo frito que lo hemos lo presentamos aquí presentamos un nuevo estuche que tenemos el estuche siempre de regalo que lo tenemos muchos años esta año hemos cambiado totalmente a la imagen y bueno y también como primicia os puedo decir que hemos hecho unas botellas conmemorativas de la feria que a todos los clientes que nos compren se llevará una botellita de regalo con el aceite con la etiqueta de conmemorativa de los 20 años de ecocultura saque por lo que nos cuentas además de llevarse este oro líquido más que nunca en estos momentos también van a tener esa botella de recuerdo correcto todos los que nos compren se llevarán su botellita de recuerdo de la feria para que tengan el recuerdo de esta bonita feria de su 20 aniversario los zamoranos acuden a este stand porque yo creo que al final disfrutar de un buen aceite es imprescindible en cada plato pero más con estos aceites que ninguno es igual que otro si la verdad es que como te comentaba antes viene muchísimos clientes que más que clientes son familia y hay amigos porque de un año para otro vienen no te preguntan ni el precio está caro este año el aceite tal pero vienen ya les gusta mucho y vienen a piñón fijo no paran de llamarnos guárdanos que no puedo ir hasta el domingo guárdame tal guárdame cual y eso para nosotros es la única feria que nos pasa y es una satisfacción terrible bien ver los amigos que tenemos aquí además estos aceites cada uno acompaña o puede acompañar un producto diferente en el plato sí sí claro por supuesto estos aceites son para condimentar tú haces por ejemplo una ensalada con queso con algo un trocito de fruta con mango tal y le pones nada más un pelín de aceite con naranja y eso te da un aroma o haces unas gambas al ajillo con un poco de aceite la diabla picante y no necesitas ponerle ni guindilla está buenísimo vicente pues si te parece invita a todos los telespectadores de la 8 zamora que vengan durante este fin de semana a verte y a veros a los demás pues nada aunque sé que hay muchas fiestas por los alrededores pero espero que vengáis que estamos esperando aquí con todo nuestro cariño nuestros productos muchísimas gracias vicente y ojalá sea un éxito como todos los años anteriores muchísimas gracias y seguimos recorriendo los diferentes stands que se encuentran en esta feria en ecocultura y nos encontramos con juan de aloe vida ecológico muy buenas tardes muy buenas tardes qué tal estáis muy bien cuéntanos cuántos años lleva usted viniendo a esta feria pues desde la primera edición creo que este año es el 20 aniversario alguna cosa buena tendremos este año no después de 20 años algún reconocimiento habrá no espero que sí sino sino como mínimo la mucha afluencia de la gente que se vuelque que otra vez con zamora que esta feria ya está consolidada costó mucho al principio pero gracias a dios después de 20 años ya somos un referente en toda españa dos décadas se dice pronto y notáis el calor de los zamoranos durante estos tres días nosotros gracias a dios desde el primer día nos acogieron muy bien y cada vez tenemos más adictos a nuestra marca creo que también es por aparte del clima que hay aquí en zamora por la agricultura ecológica el buen producto que nosotros fabricamos también se nota cuéntenos cómo es ese producto que fabrican pues mira nosotros empezamos en el año 1992 en palma de mallorca empezamos con unas dos mil plantas de aloe vera aquello por afición hoy día pues hay unas 20 mil en la finca tenemos nuestro propio laboratorio con su certificado ecológico y desde nuestra pulpa para tomar que es un regenerador celular interno hasta el último jabón pues todo está certificado ecológico con mucho cariño mucho esmero y es lo que le damos al público ya que ustedes recogen el producto y tienen el producto hasta el final si esto nosotros cultivamos la planta le sacamos le sacamos lo que es la pulpa que es lo que nos sirve para la base de todo el producto y a partir de ahí pues vamos añadiendo otros principios activos o aceites para ir fabricando pues distintos productos o bien cremas o bien geles de baño champús etcétera cuál es el producto más demandado el que más tirón suele tener el que más tirón suele tener en nuestra crema multiusos que está hecha base de aloe vera aceite de sesamo y vitamina e es una es una crema muy hidratante y regeneradora que la puede usar como yo digo desde un bebé recién nacido a un bebé de 100 años vale porque aparte de hidratación te ayuda en dermatitis en estemas en pieles atópicas es la que más salida tiene y fue la primera que se fabricó con lo cual pues queda primero da dos veces no y esa es la que más tirada tiene en nuestra firma estamos viendo como en la actualidad los productos ecológicos cada vez tienen más poder en nuestras vidas vosotros lo notáis nosotros lo notamos y sobre todo en la juventud porque de cada día más la juventud tiende a cuidarse más porque la mayoría de productos que hay en el mercado por ejemplo champús está toda base de siliconas vale productos químicos y eso a la larga la piel y sobre todo el cuero cabelludo se nota entonces la tendencia que hay es a cambiar tanto la alimentación vale porque en cuanto hace que se habla de una alimentación vegana pues lo mismo pasa con la cosmética vale los productos ecológicos cada día tienen más demanda ya somos europeos hasta ahora pues fuera de españa había más tirón del consumo ecológico pero nosotros ya estamos a la cabecera despuntando muchísimas gracias juan que sea un éxito que tengáis buenos días adiós y otro de los stands expositores que no falta año tras año aquí en ecocultura es jabón zorro davi y nos acompaña virgilio un año más muy buenas tardes nada un placer placer volver a casa un año más después de recorrer pues media españa media europa pues estar en zamora siempre es un placer no faltáis a la cita está marcada en el calendario que supone para vosotros o que eso aporta esta feria pues mira zamora para nosotros es es algo especial como te he dicho antes es nuestra casa es obligado cumplimiento el estar aquí y además aquí traemos todos los productos siempre traemos esas ganas de ya que hemos representado a nuestra zona de sanabria ya nuestra provincia por todos esos sitios pues supone ese obligado cumplimiento que necesitamos pues para saber y para presumir de zamoranos y de sanabreses 20 años se celebran en esta edición ha vivido un poco la evolución cuántos años lleva viniendo pues mira esta mañana precisamente lo estábamos pensando es no estamos muy seguros y 13 14 años por lo menos y la evolución lógicamente ha sido muy positiva ya te digo después de ver muchas ferias en muchos sitios zamora puede presumir y con orgullo de tener una de las ferias ecológicas más importantes de españa no tanto en cantidad que también sino en calidad en productos muy escogidos en productores maravillosos y en un público excepcional es un público que entiende muy bien lo que es la ecología que entiende muy bien lo que es la cosmética natural y que entiende en definitiva que la evolución y el avance de de todo en general de la sociedad y sobre todo lo que me toca a mí claro de la cosmética pues lo entienden perfectamente y entienden porque un producto lo deben de consumir porque es mejor porque es más agradable porque dura más y porque es bueno para su piel precisamente sobre eso iba a preguntar al final cada vez estamos viendo cómo nos gusta cuidarnos más y todo con productos ecológicos vosotros lo notáis en las ventas si mira no cabe duda que nuestro mayor órgano el órgano más extenso que tenemos es la piel entonces es un órgano que tenemos que cuidar igual que cuidamos pues psicológicamente nuestra cabeza o nuestro hígado nuestro corazón nuestro estrés lógicamente la piel estaba un poquito de aquella manera entonces afortunadamente desde hace no demasiados años en unos ocho o diez años se ha entendido que la piel es tan importante para cuidar nuestro cuerpo y que repercute en todo el organismo general que es necesario cuidarla y cuidarla con nuestros productos es lo mejor claro que nos traeis virgilio en esta edición pues traemos prácticamente lo de siempre tenemos nuestros champús nuestros jabones nuestros geles nuestros nuestros dentífricos que presentamos el año pasado y bueno pues traemos todos los productos en esta feria pues para esos clientes que nos están esperando pues para para enseñárselos y para explicarles que por eso venimos todo el equipo para enseñarles cómo se debe utilizar un producto natural porque no es fácil igual que un producto al uso un producto convencional un producto industrial es muy fácil de utilizar un cosmético natural necesita esos pasos necesarios para obtener de ese producto precisamente el 100% de lo que el de lo que demandamos pues lo apuntamos lo anotamos y lo tenemos en cuenta muchísimas gracias que vaya muy bien esta feria un año pues nada esperando que volváis aquí que jabón ferro davi y os está esperando como siempre con las puertas abiertas con mi mujer con avi con mis hijos y con yo que es como yo conmigo que estoy pues eso con esas ganas de recibiros y de abrazar a los tamoranos que nos sentimos parte de ellos y a los que tanto queremos gracias muchas gracias y Y entre los diferentes stands que nos encontramos en todo el recorrido que estamos haciendo por la Feria Ecocultura, nos encontramos la cama azul. Juan, una cama azul que invita a tumbarse un ratín. Claro que sí. Bueno, sobre todo porque tiene una pinta muy natural, ¿no? Estamos hablando de un sistema de descanso 100% natural que está basado en dos principios. El primer principio es que todos los materiales, cuando se diseñó hace 17 años, son completamente naturales y ecológicos. Todos vienen con su certificado y todo, ¿no? Y luego lo que hace la cama diferente al resto de las camas es que mientras duermes vas a estar protegida y descargada de toda la contaminación electromagnética. Hablamos del tema de móviles, wifi, antenas, 5G... Sabéis que todo esto literalmente nos está friendo, ¿eh? Poco a poco. El cuerpo es como una antena. Durante el día, si tú te levantas, bien, estás limpio de toda esa contaminación, pero empezamos con los móviles, las wifi, las antenas... Y todo eso son campos electromagnéticos que van cargando nuestro cuerpo, ¿eh? Entonces, si vamos a la cama con toda esa carga y no la descargamos, hay un desequilibrio natural entre iones negativos y positivos del cuerpo y no vamos a dormir bien. Entonces, la cama lleva un sistema que consiste en una malla de hilo de cobre y una toma de tierra. Esto es una patente que nosotros creamos, como te he dicho, en el 2007. Entonces, el cobre lo que hace al cuerpo, nada más tumbarnos, es sacar todo el acumulado que hemos ido acumulando durante el día, se lo lleva a los hilos, ahora te lo enseñaré visualmente para que lo veas, y a través de una toma de tierra lo descargamos, ¿eh? Es el efecto grounding que ahora está tan de moda entre la gente ecológica. O sea, vamos a hacer grounding, voy a hacer grounding. Hacer grounding significa conectar con la tierra, ¿eh? Te quitan los zapatos, andas por la playa, andas por un césped... Y entonces, la propia naturaleza está preparada para descargar el cuerpo de toda esa porquería que estamos acumulando, ¿no? Pero claro, a la hora de ir a dormir, no vamos a salir, si estamos en una casa en pleno invierno, al césped a descargarnos, ¿no? Entonces, la cama, con el sistema que lleva, patentado nuestro, te descarga completamente durante toda la noche. O sea, que podríamos decir que es una desconexión total y un descanso total, también. Claro, es como si durmiéramos, bueno, como si dormían nuestros abuelos en el pueblo, que no había prácticamente nada, ¿no? Y encima rodeados de lana merina, que ellos también usaban los colchones de lana y todo, ¿no? Nosotros hemos apostado también el 100% por la lana, queremos recuperarla, lo primero, porque es española, es originario de Extremadura, y lo segundo, porque tiene unas cualidades terapéuticas a la hora de dormir increíbles. Es un aislante térmico, mantiene la temperatura corporal, evita la humedad, o sea, si hay un exceso de humedad, siempre vas a mantenerte seco, y luego, sobre todo, el tema de la temperatura, ¿eh? Porque es una temperatura estable, la temperatura en la cama es muy importante, que no haya altibajos, porque esos altibajos lo que producen es que, plum, te despiertes, con frío o con calor. Entonces, la lana lo que hace es mantener la temperatura corporal. ¿Qué esperáis de este fin de semana, de los zamoranos? Bueno, venimos desde que empezamos, porque la Cama Azul se fundó en Salamanca. Se lo recuerdo a la gente, porque luego ya nos trasladamos a Madrid, ¿no? Pero el origen fue Salamanca, ¿no? Y entonces, como estábamos tan próximos, pues bueno, decidimos hacer esta feria, y la verdad es que, bueno, me encanta, porque es una feria pequeñita, pero tiene mucho sabor, es muy ecológica, guardan todo el tema natural, lo llevan a rajatabla, y bueno, pues la hacemos desde hace 17 años y tenemos muchos clientes aquí en Castilla y León. Pues ojalá vaya muy bien y sea todo un éxito esta Cama Azul. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias. Gracias a vosotros. Y un año más, también presente ARAE Sociedad Cooperativa en esta feria de ecocultura. David, su presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Sois fieles, no faltáis a la cita, por lo menos los últimos años. Hombre, hombre, siempre hay que ser fieles a estas ferias, además el apoyo a la agricultura ecológica y a lo que es el mundo de la agricultura aquí en Zamora. Cuéntanos, porque es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo como esa agricultura sostenible, agricultura ecológica, cada vez tiene más peso en la sociedad. Debería de tenerlo mucho más, pero es verdad que la gente estamos de alguna forma concienciándonos que la agricultura, al igual que todo, hay que también basarse en una buena alimentación y un buen cultivo para ellos. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo que realizáis desde la Sociedad Cooperativa, porque también tenéis un poquito de orientación y asesoramiento para todos los agricultores. Sí, hombre, a través del gerente de Arturo, que siempre va a tener cualquier tipo de pregunta, pues van a poder enfocarle de cómo trabajamos, en qué trabajamos, tanto en semillas, como también en la recepción de todo tipo de granos para la distribución, para consumo animal, como la leguminosa. Las semillas, cuéntenos, ¿cuál es lo que más se planta? Así un poquito por encima, la gran demanda. Gran demanda, bueno, casi eso mejor lo tendría que contestar el gerente, que es además el que se lleva encargando de todo ello, pero al final las semillas que distribuimos serían todo lo importante, el trigo, cebada, lo que es girasol, básicamente pues lo básico aquí, que además es que es lo que se produce, lo que se produce aquí. Hablábamos antes de que cada vez hay más concienciación sobre esa agricultura ecológica, pero sigue costando todavía que se involucren y que apuesten por ello, ¿no? No sé si te refiero a los agricultores. Bueno, al final Zamora ha sido una provincia pionera también en lo que es la agricultura ecológica, con la Diputación Provincial, que siempre la apoyó, de hecho esta feria es de 20 años ya, con que es algo pionero en ello y creo que sí se involucra demasiado, se involucra, no demasiado, pero sí se involucra en hacer o fomentar que los agricultores empiecen con la agricultura ecológica, que se conciencien y que conozcan también cómo se produce una agricultura ecológica, que al final no deja de ser una agricultura, pero siempre basándose en ciertas formas de cultivo y proceder para llevarla a cabo. Cada vez nos gusta más también tener en el plato esos productos ecológicos. Sí, sobre todo espero que sea algo fundamental también es la alimentación. Yo creo que algo que vamos a tener a partir de estos años es conocer qué tipo de alimentación o qué vamos a consumir, porque también podemos ver que hay ciertos productos que consumíamos o que no teníamos como malos, pero que sí que es verdad que estaban afectándonos de alguna manera. ¿Qué esperáis este fin de semana del público zamorano? Pues que vengan a visitarnos como otras ediciones y que disfruten de ella. Muchísimas gracias y que sea fructífero, un éxito y un pasito más a esa sostenibilidad y a esa agricultura. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Gracias, David. Y nada más ecológico presente en esta feria que la harina tradicional zamorana. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Un año más presentes en esta feria con más de 100 expositores y que cumple dos décadas. Sí, estamos muy contentos de estar en esta feria con nuestros productos ecológicos, la harina tradicional y otros que tenemos de trigo, de centeno, de espelta, molidos en fábrica, en piedra. Y también con contar con estos panaderos fantásticos que van a hacer unas elaboraciones durante toda la feria para que no solo se pueda ver que tenemos harina, sino lo que se puede hacer con ella, claro. Es importante demostrar, como dices, con esas demostraciones y esos talleres, lo que aporta y todo lo que se puede llegar a hacer. Claro, demostrar también cómo con unos buenos ingredientes y un buen maestro panadero los productos que puedes llegar a sacar con unas características organolécticas impresionantes, con una duración, con una salud, dado que además el pan es ecológico, está hecho sin ningún tipo de aditivo ni mejorante y la mejor manera es hacerlo, verlo y probarlo, claro. Estamos viendo además como en los últimos tiempos cada vez nos gusta llevarnos más al plato productos ecológicos. ¿Lo notáis? Sí, sí que notamos que cada vez hay una demanda mayor de productos ecológicos, aunque también es cierto que hay gente que le gustaría consumirlos, pero le cuesta dar un poco el cambio, pero yo creo que cada vez más hay una demanda de productos saludables, nos preocupamos más por lo que comemos, por no tener aditivos, por la salud, por vivir más años. Entonces sí que se ve que hay una buena línea. También es verdad que en nuestro caso que transformamos cereales, también la producción de cereales ecológicos está mejorando, las prácticas agronómicas son mejores, consiguen mejores propiedades para luego hacer nosotros unos panes con desarrollo, con volumen, con sabor, etc. Decías antes, traemos pan, sí, pero traemos mucho más. Cuéntanos, o sobre todo cuéntelos a los espectadores, lo que pueden venir a comprar y a llevarse a casa. Bueno, aquí a comprar realmente tenemos una serie de harinas que pueden comprar aquí, pero también tenemos una tienda online, molinostamoranos.com, donde pueden adquirir todas nuestras harinas ecológicas. Y aquí durante la feria lo que vamos a hacer es hacer elaboraciones con distintos productos, hablar un poco de lo que son las masas madre, porque las harinas ecológicas vienen muy bien para este tipo de productos. El sábado de 12 a 1, creo que es, tenemos una charla en la sala de conferencias, donde expondremos diferentes panes, explicaremos cómo se han hecho, el proceso de elaboración, hablaremos un poco de los cereales y creo que va a ser bastante interesante. Pues un llamamiento para todos esos zamoranos que están en casa viéndonos, para que se animen un poquito a acudir estos días y sobre todo visitar el stand. Claro, pues nada, les animo a todos a venir, os animo a todos a venir y a poder oler nuestros productos hechos con nuestras harinas, los panes que van a hacer Florindo Fierro y El Boni de Valencia. Y os invito a venir porque va a ser una maravilla verlos, olerlos y probarlos, claro. Sobre todo degustarlos y olerlos, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí, sí. Así que fenomenal. Muchísimas gracias y que sea todo un éxito. Venga, muchas gracias a vosotras. Y la fruta tampoco falta en esta feria de ecocultura. Y Rufín, un año más, está aquí con dos stand. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntenos un poquito, un año más, esperando que todos los zamoranos disfruten de la buena fruta y además ecológica. Sí, pues esa es la intención nuestra también, poder traer un poco del sur aquí al norte, aquí a Zamora. Y bueno, a ver si les gusta, igual que otros años. Veinte ediciones, veinte años lleva esta feria de ecocultura. ¿Cuántos años lleva Rufino viniendo con esa fruta del sur? Pues nosotros hemos empezado en el segundo año de apertura, porque no hemos venido en el primero, pero hemos venido en el segundo. O sea que ya está consolidado y marcado en la cita del calendario de Rufino venir a ecocultura, ¿no? Sí, 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 por supuesto. De hecho, hoy podríamos estar en Estocolmo y no estamos precisamente por haber elegido venir aquí, porque coincidían las dos ferias ahí en Suecia. Entonces hemos dicho, bueno, no vamos a dejar la de Zamora, ¿no? Que llevábamos todo el tiempo y allí iba a ser la primera vez que íbamos y hemos decidido venir aquí. Entonces, que sí que para mí es importante. Pues ojalá que los zamoranos así lo reconozcan. Cuéntenos, ¿qué traemos este año? Más o menos es como el año anterior, como casi cada año, porque coincide el tiempo de la cosecha de los mangos, los aguacates. Bueno, en los mangos siempre hay diferentes variedades, como siempre, ¿no? Ya la gente conoce un poco. Aguacates y después, bueno, las granadas, que también traemos, las uvas, un poco las guayabas. La fruta más tropical, podríamos decir. Las chirimoyas también, que también tenemos una gran producción de chirimoya, ¿no? Entonces, son las frutas que traemos casi todos los años, bueno, todos los años traemos lo mismo, ¿no? Y principalmente los mangos, que es lo que más se aprecia, creo. Al final, ¿estáis notando que cada vez nos gusta consumir productos, sobre todo fruta más ecológica? Sí, 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 ahí se nota que hay una tendencia por parte de las personas, hay más demanda, desde luego. ¿Qué es lo que más se pide? ¿Los mangos, lo que comentabas antes, por los zamoranos? En este momento, sí, sí. Aquí, como hay diferentes variedades, que al final es la fruta que más vendemos y que más nos piden. Vemos que tenéis dos stands cargados de color, además, que eso siempre también es importante a la hora de captar clientes. Sí, por eso que la fruta es así, ¿sabes? Que entra por los ojos. No lo podemos evitar. Por ejemplo, mira, cuando ves la pitahaya con este color que te parece casi de mentira, ¿no? Dices, bueno, esto es de verdad, pero... y es de verdad. Hubo una persona que me dijo, pero esto es de plástico, ¿no? Digo, no. No es de decoración. No es de plástico, es de verdad. Y también hay otra, ¿no? Que no hemos traído la carambola. Que también son colores y formas que no estamos acostumbrados a verlas y son un poco... Y la carta de presentación. Sí, sí, muy atractivos. De hecho, creo que las frutas son así para... Cuando ellas lo que pretenden es que las coman para expandir sus semillas y por eso se ponen atractivas para que las veas, ¿sabes? Es un poco como las frutas. Pues Rufino, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito esta feria y gracias por elegir Zamora y nuestro colmo en este caso. Gracias. Gracias a vosotros y me alegro mucho de estar de nuevo aquí entre vosotros. Gracias. Gracias. Vas a cumplir 20 años. Sin pesticidas, ni aditivos, sin antibióticos, ni modificaciones genéticas. 20 años de vida con sentido común. Celebra con nosotros el cumpleaños de Ecocultura. El 11, 12 y 13 de octubre en Iceza. Ecocultura. La feria hispanolusa de productos ecológicos. Diputación de Zamora. Pues después de este reportaje de Ecocultura nosotros lo que vamos a hacer es irnos a publicidad, pero vamos a volver y vamos a hacerlo con más contenidos aquí, con todos esos planes que decimos que tenemos para el fin de semana, esa agenda cultural y esos, pues bueno, en cualquier caso esos aparativos culturales que os vamos a dar de cara al fin de semana. Pero antes, consejos publicitarios. Es una... Pues vámonos ya a conocer todos esos planes que tenemos de cara al fin de semana, Ahora que vayamos voto de publicidad ya lo que podemos hacer es mostraros esa agenda cultural de ocio de cara al fin de semana con música, con exposiciones y con cultura en general para este fin de semana en la provincia de Zamora. Hay actividad en el Teatro Principal. Hoy viernes a las 8 y media tenemos Ron Lala 4x4 hoy a las 8 y media de la tarde. En el Teatro Principal de Zamora y mañana sábado 12 de octubre Bichitos Spasmo Teatro a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Principal de Zamora. Tenemos fin de semana intenso en cuanto a la actividad cultural en el Teatro Principal en esta semana. En el Ramos Carrión tampoco va a ser menos y tenemos doble sesión de Folia Jazz este sábado. Mañana a partir de las 6 de la tarde y también de las 8 y media tenemos dos pases. Por si no puedes ir a las 6, puedes ir a las 8 y media. Y este domingo a las 7 de la tarde entrevista con mi hija Mari a partir de las 7 de la tarde este domingo 13 de octubre en el Teatro Ramos Carrión que completa así esta semana de actividades culturales. Vamos con la música y hoy a partir de las 9 y media tenemos a Siena que por cierto la vamos a escuchar en unos momentitos. También mañana a partir de las 9 de la noche en concierto en la cueva del Jazz Leviatán. También tenemos conciertos en el Avalon Café hoy a partir de las 9 y media en concierto Santi Campillo. Así que también tenemos mucha música este fin de semana en las dos principales salas de aquí de Zamora que son la cueva del Jazz y también el Avalon Café hoy a partir de las 9 y media de la noche. Repito, Santi Campillo en el Avalon. Vámonos con el arte porque hay nueva exposición en Espacio 36, es Urbanos de Paco Segovia hasta el 28 de octubre. Todos aquellos amantes del arte verán a Paco Segovia, un artista que ya ha estado antes en esta galería. Van a poder disfrutar de su obra en Espacio 36 hasta el 28 de octubre. Acaba de empezar pero es que se acaba en nada así que rápidamente acercaros a verla. Y cuando hablamos de que queda poco, queda un poquito más en el Museo Etnográfico para ver Castilla y León en escenario de cine. Hasta el 4 de noviembre es cuando se puede ver y también hasta el 22 de noviembre es instalación temporal Campamentos de Verano en el Museo Etnográfico de Castilla y León que también, recordemos, tiene su propia agenda. La podemos consultar en la página web del Museo Etnográfico para ver todas las actividades que ofrece a los zamoranos en este museo. Y en el otro museo, en el Museo de Zamora, ya queda menos, es hasta el 13 de octubre. No queda absolutamente nada para ver la exposición en el Castillón de Santa Eulalia de Tábara, un enclave arqueológico en el Valle de Lesla. Vamos, quedan dos días así que si queremos ir a verla tenemos que ir ya a exposición en el Castillón de Santa Eulalia de Tábara, un enclave arqueológico en el Valle de Lesla, en el Museo Provincial de Zamora. Hasta el 13 de octubre, acércate ya. Pues ahí tenemos todas las actividades, toda esa agenda cultural de ocio de cara al fin de semana que tenemos en la provincia de Zamora. Y antes os habíamos hablado un poco de música y os decíamos que íbamos a escuchar a uno de esos grupos que actuaba en la cueva del jazz. Y se trata de Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. No, no, este no es mi sitio, aquí hace mucho frío, contigo. Y de pronto recuerdo cuando hacíamos todo, que más de así ya no soy el de antes, vas a hacer que la cabeza me estalle. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Siena, así que nada, a conocer un pequeño aperitivo para todos aquellos que queráis acercaros a este concierto en la cueva del jazz de Zamora. Pues ahí está Siena, que lo podemos ver en concierto esta semana en la cueva del jazz. Y nosotros vamos a despedir Living Zamora, pero no sin antes hablaros de Freddy, que viene a continuación y que os va a mostrar, pues bueno, todos esos estrenos y toda esa, pues bueno, Bueno, nos hemos hablado de la actividad cultural que hay aquí en Zamora. Él os va a adelantar lo que vamos a poder ver en los Multicines Zamora. Nos hizo a la pregunta de la semana pasada. Han contestado correctamente dos personas. Una de ellas es Manuel Rodríguez y el otro Santiago Miñámenes. Así que podéis acercaros aquí a la 8 Zamora a recoger vuestro pase doble para ver una película en Multicines Zamora y también disfrutarla. Dejamos Lili Zamora. Adiós. 1, 2, 3, 4